¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo, Neka, no quiero ser hater, pero cuando Poppy dejó de darle héroes a Mid One, que tampoco es que estén muy en el metal en ver o que sea un ping muy explosivo ahora mismo, y se lo dejé de piquear en la primera fase de Pixivans, pues igual ganan alguna partida. De las últimas 10 veces, que lo tengo por aquí anotado, que se han enfrentado Virtus.pro y Team Secret, Secret solo lo ha conseguido ganar dos enfrentamientos, siete Virtus.pro y un empate en alguna de las fases de grupos, un 1-1. Con lo cual, sí que es cierto que a No One le hacían un poquito la entrevista, decía que era uno de los equipos contra los que más problemas tenían, porque se ve que en las scrims, pues suelen estar ahí bastante a la par y Secret les suele ganar, pero no sé qué les pasa que cuando van a los eventos principales, pues Poppy hace este tipo de cosas. Vuelvo a apostar otra vez por el Ember y el Skyrath, pues imagino que cruzando los dedos y esperando a que le funcionen, esas cadenas con ese ultimate de Skyrath en el early game, pero es que mira con lo potente que se acaba haciendo Virtus.pro, que es ese Beastmaster, muy muy en el meta, esa ultimate que atraviesa inmunidad mágica, las hachas que hacen mogollón de daño, muy fuerte en línea, junto a un Warlock, pues que da muchísimo su signo, aunque bueno, en principio el Warlock lo suele llevar más solo, entonces si igual tienen pensado... Vale, aquí el Elder Titan. El Elder, o yo estaba pensando un Lethrak, o... Ah, vale, para Secret. No, no, claro, yo estoy mirando para Secret porque es el que le toca piquear y porque es lo que han hecho en la anterior partida, o sea, intentar algo así contra... Claro, y el Beastmaster tiene muchos bichitos, con lo cual igual puede ganar mucho daño de movimiento con el espíritu, puede hacerlo un poco desde fuera, pero dos habilidades que atravesa inmunidad mágica, ¿cómo se va a escapar ese Mere Spirit? Supongo intentar hacer la misma Wii que habíamos visto antes. La idea es, mira, el detalle, es que lo veía. Pero esto es lo mismo que ha hecho contra la Vichy, les ha funcionado, ya te digo, o sea, el problema es que tú dejas a Virtus.pro mucho tiempo para pensar cuál va a ser el pick para enfrentar a ese Mere Spirit. Y sabes que Virtus.pro tiene un jugadorazo en medio, con lo cual ya estás haciendo que el mejor jugador de Virtus.pro, entre comillas, vaya a tener una línea sencilla. Es verdad que a mí Scarlet Edge y el detalle me gustan mucho. No sé por qué en la anterior partida no lo han piqueado, no sé si se lo es, creo que no está baneado tampoco. Y entiendo que ha venido la Winter Warrior por necesidad ante el Night Stalker, que ahora, por cierto, ha sido baneado en la siguiente zona de fans, que también es raro. ¿Cómo se te escapa el Night Stalker realmente? Porque no lo quieres, porque quieres el Scarlet Edge. El Scarlet Edge es el pick más jugado por parte de Secret, con un 71% de win ratio y 7 picks, o sea, está bien. Y el Mere Spirit hasta ahora tenía 2 picks 100% de win ratio, pero claro, creo que ha sido en las partidas contra los chinos, con lo cual... A ver... Pero digo que ¿por qué no baneas al Night Stalker? ¿Por qué se te pasa así? A ver, ahora han baneado a la Vayne, que creo que igual casi es mejor banearle a la Vayne que lo que han baneado antes, que ahora no me voy a acordar, porque era Io Chen seguro, y era otro pick que le venía muy bien. El Beast Master. El Beast Master, claro, claro. Pues ahí, al final tienes que elegir. Entre estos dos equipos que juegan, de hecho, voy a mirar, porque Virtus Pro, voy a actualizarlo, creo que ha jugado o baneado, 41 héroes, y Secret 57. Quiero decirte, son muchos héroes, muchísimos héroes. Así que tampoco, en esta semana solo, me refiero, en lo que llevan de torneo. Es muy complicado quitarle todo, ¿no? Y ya hemos visto lo bien que la ha hecho la Vayne, de hecho, casi prefiero banear la Vayne, porque con la maldita pesadilla solo salva a todo el mundo. Es increíble. La Nyx contra el Skyrath. ¡Buah! ¿Y quién la va a llevar, la Nyx? Roger, ¿no? Roger, sí, 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 es verdad. Se la ha visto alguna vez ya, sí. Sí, sí, sí. Roger Nyx. Bueno, pues casi nada. Me parece muy buen pick. Sí, bastante miedo me daría a mí, ¿eh? Sí, estamos otra vez con lo mismo, ¿no? Pues bueno, a priori héroes más tankies de lo que plantea Team Secret. A excepción, bueno, ahora el Elder Titan, pues quizás sí que puede ir un poquito más adelante, ¿no? Y darles más scout con el espíritu, pero no sé. Yo veo ahí un poderío de momento en los tres picks de Virtus.pro que da bastante miedo, ¿no? Contra lo que ha piqueado. Es que volvemos a lo mismo, ¿no? Con el tema de la visión del mapa. Tienen a Beastmaster y el control, ¿no? El Beastmaster con el halcón y luego la Nyx Assassin que antes, pues bueno, tenían a la Lina que iba con la Shadow Blade y no la han podido conterear. No la veían venir por ningún lado en ningún momento. O sea, se han comido un montón de gangsters y sobre todo el Ember de Midway. Pues estaba totalmente fuera de la partida porque no podía. Pues ahora con esa Nyx, ¿qué quieres que te diga? Con la vendetta un poco más de lo mismo, ¿no? No sé si es que les quieren dar por ese lado, que es por lo que flojea a lo mejor Team Secret con el tema del guardeo y de la visión y del control del mapa. No, 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 no es un problema de ellos. Simplemente es que quieren sacar la ventaja y con TheScribeAdange va muy bien. Y bueno, todo lo que puedan... El caparazón puede evitar el pisotón, puede stunear con el escudo flamígero. Vuelven a optar por la mirada de Fata, que la verdad es que hay que reconocer que creo que fue de lo mejorcito de la partida anterior. Yo estaba pensando que Pick está al PL por ahí. De Ace. Está también el Arc Warden de Ace. Ay, sí. Al loro con el bichajo. Al loro con el bichejo. Porque podría parecer, y por parte de Virtus Pro... Es que... Pero... La Death Prophet está por ahí libre. Claro. Podría venir otra vez una Lina. Y el Jairo, ¿qué es? El Jairo con el Wombo Combo que tienen aquí en un momento dado. El Jairo... Se está dejando ver un poco, ¿no? Sí. La verdad. Ha bajado. Yo creo que se ha jugado tanto hasta la saciedad que... Wow, ha bajado muchísimo. Ya no está ni... Mira, la Lina. Sí, es que es lo que te iba a decir. O sea, la Lina contra el Mepid les ha ido tan bien que era... Es lo obvio. Es lo obvio. Es que venga la Lina. Y ahora como últimos picks, pues Team Secret puede pensar en el... A ver... Yo no descartaría igual un Lifestealer que puede hacer la bomba con la Nyx. Que tiene la inmunidad mágica, con lo cual se puede quitar las cadenas. Que puede evitar todo el daño de Scarlet Mage o el pisotón de Alder Tyne. No tiene nada que traer inmunidad mágica. Con lo cual Lifestealer de Ramses podría ser una opción. Lifestealer aquí... Sí. Aquí sí. El baneo podrían pensárselo. En esta sí, el anterior con la Winter era más complicado. Otra vez volvieron a quitar... A ver, la Spectre. Cuidado que eso me recuerda al combo con el Warlock de Fnatic, ¿no? Sí, sí. Y aparte, pues bueno, aparecerte en cualquier punto del mapa, estar en otra línea farmeando, Team Fight, el resto de tu equipo, que sabemos que también lo hace Virtus. Y te aparece y te consigue asistencia a skills. Pues no me sabía que ponías el Lifestealer. Y si no, bueno, también te queda por ahí el Morphling. A Team Secret, a Team Secret hay que banearle el... El... Carry, ¿no? En principio. El Art Warden, sí, sí, vamos. No sé, a mí me da lo típico. General espacio. Mira, el Morphling. No, el Morphling también, sí. El Morphling era una buena opción, aunque pensaba que iba a ser para ellos. El Troll es otro pick de Virtus.Pro muy típico. Con la Lina también hace una metralleta viva. Con la pasiva de Beastmaster, ya ni te digo lo que pueden acabar siendo héroes metralletas. Es que BKB, en el momento que los cores de Virtus hacen BKB, ¿qué tienen? Ahora mismo. Nada. Es que... Como no, es que no lo veo muy claro yo. Realmente, en Secret, ahora mismo. Es que volvemos a lo mismo, ¿no? Tienen Virtus... Tampoco tienen nada que pueda pusear Torres en Secret. ¡Wow! Esto me sorprende mucho. A mí también, a mí también. Porque no me suena, ¿no? De vérselo mucho a Ramsés, sinceramente. No, para nada. A ver, es un pick ruso. Porque son unos putos locos. Pero, uf. A ver. Es que, claro, igual, algo que podría haberle venido bien a Secret era el Faceless Void. Por tener una habilidad que atrae simulidad mágica. Mirada desde fuera. El alerta con el pisotón, reduciendo la resistencia básica. Pero ahora ya, con el Brightkin, se te queda la cara de decir... Pues, es que lo mato con la crono y lo tengo que matar otra vez. Y te vuelve... Claro. No sé... ¿Qué habíamos dicho? El Art Warden, para intentar generar un espacio, les ha ido bien en otras ocasiones. Porque sabemos que tiene muy buen micro. Podría venir el Lycan, para pusear las torres. No, el Lycan estaba... El PL. El PL. El PL es el que he dicho al principio de todo. Que era una de las opciones. Y además, el PL va muy bien contra el Brightkin, precisamente. Sí. Van a tener mucho para quitar mana. Aunque sabemos que el Brightkin luego llega en el late. Y tiene el talento de que no necesita mana para resucitar. Sí, pero es en el último, ¿no? ¿No es en el 25? Sí, en el último, en el último. Se tiene que alargar bastante la partida, ¿no? Bueno, esta gente es que llega late muy rápido. Y luego, pues, se va a hacer solamente la de Radiance. Y entonces, contra el PL, pues, puede funcionar bien. Yo me esperaba más un Life Stealer, sinceramente. Yo también. Porque, además, es un pick que... Te haces la build de Radiance. Y te va muy bien contra el PL. Claro, y que puedes hacer bomba con la Nyx. Puedes hacer bomba con la Lina, que va toda loca por ahí con las AA. Puedes hacer bomba con el Beastmaster. Tienes muchas bombas bastante buenas, ¿eh? En ese equipo, la verdad. Pero, bueno, una vez más, es como que les falta frontlaner, ¿no? A los chicos de Secret. Luego, CC real, real. Harto complicado, ¿eh? Un poco... Meter, bueno, si tienes cadenas, tienes flecha, que lo puedes combinar. Tienes el Storm del Elder Titan. Pero, bueno, no sé. A ver, a priori también, bueno, Virtus Pro tiene el empalar de la Nyx, el Roar, el Stun, el otro Stun. Sí, es que... Todos tienen Stun. Todos tienen. Todos tienen. Y, atravesando inmunidad mágica, ya tienes dos. Sí. Con lo cual, y un wombo combo ahí, y una teamfight brutal, porque el anterior Stun del Slardar cazando a tres con el Stun de la Lina. Bueno, eso ha sido un destrozo. Así que, mira, van en fila, en cadena, el trenesito Virtus Pro. Sí, 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 estoy bailando, además. Haciendo ahí el baile del Fortnite. El baile del Fortnite. Como los gorilas. Pero se han posicionado bien. Aunque Fata igual... Nada, desde Highground puede verlo. Sí, pero en la anterior comenzaban con tres runas, los chicos de Virtus Pro. O sea, es que hasta en el inicio, y con las runas, conseguían la ventaja. Se llevaban tres. A ver ahora. Un intentar a kill, no, pues ya se vuelven un poco. A ver qué acaba pasando. Yo, de nuevo, por el draft. Es verdad que el PL tiene buen matcha contra ese Rhythkin. Pero al final, fíjate qué líneas, qué tiqueos más correosos. La Nyx tiene la regeneración de Satán. Todo esto le da igual. Luego tienes el Beastmaster, que también es un héroe de fuerza bastante tanky. El duelo en el medio, que sabemos que no one se come con papas a Midwan con el Ember Spirit. Y bueno, luego tienes un Rhythkin, que igual el pick es el que menos me ha gustado de todos. Pero ya tienes que matarlo dos veces y con la curación de un Warlock al lado, con la pasiva luego además, que mete críticos, que saca esqueletitos. Y la que te permite, que es prácticamente un Bloodmeer de serie. Sí. Pues es mucho aguante para todo el mundo. No, y luego aparte que en línea no va a ser tan fácil como matar a la Medusa de antes. Y una jarrada sobre Japsor. Madre mía. Con las dos maldiciones, porque recordemos que la palabra de sombras hace daño en el tiempo, pero también en el stun de Rhythkin. Con lo cual fíjate cómo se ha quedado Japsor Z. Eso sí, la flecha impacta perfecto y el daño que tiene Japsor ahora es tremendo. El stun es bueno. Se consigue poner la vida a un Rhythkin más le persigue el espíritu. Sobrevivió solo gracias al stun de Ramses. Al héroe que tocaba. Perfecto, sí. Sí, porque en principio es que el Rhythkin del Elder Titan en los primeros niveles es bastante mayor que el de la Mirana. Que va a meterse ahí. Así que... Qué clase de brujería es esta y de locura, Japsor. Vaya zoneo. Estamos todos crazies, motherfuckers. Sí. Que vas a por él. Que se lo hace. Que se lo hace. Que se lo hace. Que va a ser la primera sangre. ¡No! ¡Se giró! ¡Tíratela! ¡Oh! ¿Pero qué hace solo? Lo dejaba por la flecha a ver si implantaba la flecha. Pero madre mía, la que se ha jugado ahí. ¿Tú qué querías que hiciera, Tiny? Pues tirarse la curación. Sí, sí, se la curó. Se la tiró, se la tiró. Sí, pero la tenía antes. Tardó como un segundo a tirársela. Sí, sí, porque pensó que moría, yo creo. Y ha dicho... Y al final ha visto como ya eso se giraba ahí en el Raikling. Ha sido algo muy... Muy extraño. Pero bueno, de nuevo, las líneas, digamos, que a priori, tanto bot como top. Bueno, tampoco está farmeando mucho. Es que está farmeando mejor. ¡Oh! ¿Quién mató la courier? ¡Oh! ¡Papi! Con el Skyrath, por cierto. Que acaba de haber un Skyrath. O sea, habría un Elder. El Skyrath ya no es para Japsor. Es para Papi. Que acaba de conseguir la kill en el medio que me ha dado un poquito de ventaja. A ver si consiguen acabar con No One. No tienen nada. Es que es level 1 aún. Esperando la courier ahí como un loco. Que, por cierto, tampoco sé si consiguió matarla a la ida o a la vuelta. Creo que no tenía nada la courier. No, no, no. La mató a la ida. Porque le venía, creo que... ¿Qué era lo que le venía? Le venía algo, algún objeto. Sí, yo lo he visto a la derecha. Ah, salía algún objeto, sí. Sí, 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 sí. Sí. Me mató con dos objetos, de hecho. ¡Oh, onda! Pues como estaba mirando la kill y demás arriba, no me percaté. Y luego en la parte de abajo, mientras tanto, que es lo que decíamos en la anterior partida, ¿no? Que sí que es cierto que Secret consigue la primera sangre, pero luego en la parte de abajo casi, casi mataban al Phantom Lancer de Ace. Así que, bueno, otra vez, desde el primer momento... Hombre, te diré una cosa, ¿eh? En esta ocasión, en el medio, no hay la misma diferencia, ¿eh? Y espérate, ¿eh? Espérate nada, espérate que Midwan no acabe sentenciado. Pero 24-8-17-0 no es lo que vimos en la primera partida, ¿eh? No, no, para nada, para nada. En esta ocasión, Midwan lo está haciendo bastante, bastante mejor, ¿eh? Sí. No sé, a lo mejor de ver el matchup anterior, ver lo que ha fallado realmente, saber lo que va a hacerte también esa lina y en qué momentos... Mira, mira, dice Papo que le ha quitado el Null Talisman entero. Ah, pues será el segundo Null Talisman, ¿no? Sí. Porque ya tiene uno. ¡Uh! ¡Uh! ¡What the fuck! ¡Ja! ¡No! ¡Oh, my God! ¡Se cayó! A ver qué pasa en el streaming oficial. Madre mía, yo me he parecido como una señora mayor cuando hace... ¡Uh! ¡Por Dios! ¿Qué ha pasado? ¡Perdonad! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Sí, 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 sí. A ver, sí. Se han caído todos. Sí, les han hecho un dedos. Es que el streaming oficial, yo... Sí, no, lo de China y el Internet, el streaming oficial se ha caído varias veces, ¿eh? ¡Buah, sí! No sé qué desastres han pasado. Pero, bueno, pues todos caídos. Y el streaming oficial... Yo es que parece que voy por delante del streaming oficial. Y entonces no... Ahora... ¡Ah! ¡Ojo! Que igual se ha caído todo. ¿Todo, todo, todo? ¡Toro, toro, toro! ¡Buah! Se ha caído el streaming también. O sea, se ha caído todo el Internet. ¡Really! ¡Is the real Dota Professional! A ver, pero es que en China siempre ocurren estas cosas. Pero, ¿por qué? O sea, es que... Es que, de verdad, yo entiendo que el público chino es uno de los más grandes del mundo. La saturación. Y que... Digamos que las empresas tienen que... Vamos a... Buscarlo como... Como locos porque es mucho dinero, ¿no? Pero... De verdad. Me da la impresión que esto pasa demasiado continuamente. O sea, es que en todos los torneos... A ver, yo cruzo los dedos porque por ahora... No estamos viendo los típicos enganchones de... De los personajes que van así como... O sea, que ves las teamfights y es como... Y de pronto están todos muertos. Sí, eso no. Eso no está pasando. Por lo cual, algo han hecho ahí, algo ha hablado Valve con... Con los de Perfect World, los del gran muro... La gran muralla virtual de China, para decirles, tío, dejarme pasar la información bien, ¿vale? Que no estamos aquí planteando, pantando bombas. Ni nada, ¿sabes? Pero, de verdad, tío, un nivel profesional de este calibre. Por cierto, otra cosa que también podríamos comentar. Lo del estadio. Ah, sí, es verdad. Me ha parecido... Poca cosa. Es el Yuan Shen Gymnasium. De Shanghái. Me ha recordado... A otro escenario chino. No sé si hace... Demasiado. Que parece ser que no. ¿Dónde es? ¿En Shanghái? Sí. A ver, voy a chequear. Lo he puesto. Lo he puesto y me sale solo Dota Mayor. Pero visualmente... Me ha parecido muy feo. Muy feo, de verdad. Mira qué puto pasa diciendo... Se han reconectado solo ellos y dicen... Ya están con las bocitas. Es que... A mí me hace mucha gracia, ¿verdad? Ya, pero son unos hansinos. Pues... Eso sí. Lo que te decía. El escenario en sí me ha parecido... Poca cosa. No sé. Ya te digo, me ha recordado... O sea, claro, después de ver los de Epicenter, incluso los de... Los de las SL1s, tío. Que te montan un escenario que eso es una locura. Este es como muy plano. Muy planito. ¿Sabes? Es un... Y el sitio me suena a alguna de estas de GESC, Singapur, que te he dicho antes. No sé. No es el mismo lugar porque ya lo he comprobado. Y lo es. Pero... Shangai. Sí, Shangai. Bueno, arriba tenemos un combate aquí. Arriba tenemos un combate a muerte. Sí. Entre Fata... Aunque tiene el salto, va a poder escaparse y lo pasa a tres carajos. Sí, de hecho, ya usó un salto. Le quedaban las otras dos cargas del lib. Y bueno... Complicado también, ¿eh? Matar a una Mirana en línea. Así que, bueno, de todas maneras, una kill solo, Neka, en cuatro minutos. Partida bastante más lenta o igualada a priori las líneas, ¿no? Farmeando todos bastante, bastante a la par porque, fíjate, las kills... Oye, lo de Mid-One a No-One, yo... No sé qué ha sido, ¿eh? La recuperación, sí. Ha estado mucho rato Papi jarraseándole, que es que no lo he visto. Igual esta vez sí que han hecho un poquito más de apoyo al Milen y se han dado cuenta. Es que yo creo que ha estado simplemente buscando la curry. Sí, yo creo que solo ha estado una vez. Y cuidado, Papi, porque estás muy mal de vida, ¿eh? Sí, porque Iván intentaba ahí coger la runa y creo que van a cambiar a Papi, que ahí está muerto. Sí, hasta luego. Por la runa, que tampoco la van a coger porque tenía el... El empalar. El empalar, la Nyx, y... Muy bien, muy bien. ¿Y esta runa no la vais a coger? ¿Esta runa no la vais a coger, de verdad? ¿La de arriba, Mirana? Sí, no la han cogido. Muy bien. No la han cogido. Porque a lo mejor pensaba que al volver de la de arriba... La de arriba sí que la ha coge Ofata, ¿eh? Sí, pero no sé por qué. Bueno, pisotón aquí, pero le va a curar tranquilamente. Eso sí, cuidado con la flecha que impactaba. Y ahora el stun viene con muchísimo daño cargado y absort. Las estrellas que caen en el cielo. Le va a saltar para acercarse a él. Intenta el bodyblock, le pone las cadenas. Funestas, el espíritu, el yuque de solo. Aquí se han montado la marimorena. Pero igual Ramsego no va a sobrevivir sin problemas. Tampoco impactaba esa flecha. Y espero que alguien vaya y descubra... Ah, vale. La han dejado para la runa, yo creo. Porque tiene la botella. Ah, vale, vale. Sí. Sí. Se ha dejado en plan. Tengo la lluna. Como he cogido la de top, déjala. Que cuando lo gaste, pues iré a por lo otro. Y bueno, aquí vemos a Papi. Con una runa de invisibilidad. Creo que estaba buscando otra vez Burra. Y de hecho viene ahora. Pero justo se está marchando ya el Super Estonio. Por cierto, Estonia. Hemos visto un reportaje. Tremendo país. El país más... ¿Cómo lo llamaban? Avanzado digitalmente, ¿no? Sí, más digital del mundo. Y solo... Espérate porque viene... Las vienen cargaditas. Las silenciadas. Le van a dejar la kill a Fata. Para que se farmee y consiga hacer el carrito. Y no te damos de más sobre el solo. Pues lo dicho. Estonia es un país increíble. Todo está digitalizado. Todo en un DNI. Con el que puedes hacer las compras. Mandar correos. Hacer prácticamente todos los... Uy, en la parte de en medio. Estoy viendo a algúnazo. Blake, qué buena relación por parte de Roger. Con ese empalar. Que permitía... El stun perfecto de No One. Y todo ese inicio tan bueno en línea. Que acaba de ser... Un golpe doloroso. Para... El señor Mirwan. Sí. Y además es que le ha venido de perlas. Porque justamente... Ha gastado la destreza. Y entonces el empalar ha sido perfecto. Y el stun. Sí. Y el stun combinado. Y cuidado ahora abajo, ¿eh? Porque Ace... Oh. Está siendo jarraseadito. No lo van a... Bueno. Uh. O sí. O sí. Porque no hay en parar ahí. Porque no hay en parar. Sí. Y porque lleva el DP del Elder. Que si no le diveaban, ¿eh? Debajo de torre. Sí. Pues son muy duritos estos dos, sí. Justo. Así que... Pero bueno, es lo que te decía, ¿no? Bastante a la par. Bastante igualdad. Sí que es cierto que, bueno, pues No One empieza ya a irse un poquito, ¿no? En el tema de las kits. No tan exagerado como en la anterior partida. Pero... Pero es lo que tiene, ¿no? Un jugador tan bueno, pues ya empieza a destacar. Y vuelve a llamar la atención lo mismo de antes, ¿no? La mirana de Fata, Nika. Que está ahí. Pues casi, casi... Igual que... Que No One, ¿eh? En una... En una línea en la que es un uno versus uno. Y mientras tanto, pues en una línea en la que... En principio estás ahí un... Una dual, ¿no? Han tirado un Moonlight Shadow. Intentaron hacer el gank con Mid One y Papi. Pero han pusheado completamente la línea. No han podido ir hacia adelante. Porque yo entiendo que es el combo de las cadenas. Más... Pues todo lo que aporte daño. Como de Papi, ¿no? Pero es que... Sí. El señor Noguan ha dicho... Jarraseo la línea. Me la limpio rapidito y me marcho. En cuanto a los netos, es verdad que está la cosa bastante igualita. Pero fíjate, Ace. Ace con el pelé está en el pozo total. Ahora es que han dejado... O sea, que en cada partida le toca uno, ¿no? En cambio Virtus Pro... Es que qué fases de líneas tienen estos hombres, de verdad. Sí. Sí, porque tienes a todos, ¿no? Tienes a la Lina. Tienes al... Grythkin. Y tienes al... Al Beastmaster ahí, pues en el top, ¿no? Del top 4 tienes a esos 3 jugadores precisamente Virtus Pro. Y Roger... Nada, con ese caparazón espinoso. Espérate, que hay rotación por parte de mí. Igual es el midlaner malayo. Las cadenas que entraban. La kille. Que sube al marcador. Acaba muriendo Roger. Sí. Bueno. Y como sabía, Pasha, que no podía hacer nada, ¿eh? Por su compañero. Y haberse quedado, aunque hubiera sido un segundo, a tirar alguna habilidad. Hubiera sido su muerte, yo creo, ¿eh? Ha vackeado muy bien. Uy, dando visión, porque saben que vienen las runas. Van a pelear las runas como sea. Por cierto, me resulta curioso... ¡Oh! ¿Qué? En la parte de arriba, flecha y stun a la vez, los dos. Por la pelea, por las runas. Entre Grythkin y Mirar, ha sido buenísimo. ¿Y quién se lo ha quedado al final? Ramsés. Al final se le ha llevado a Ramsés, sí. Porque estaba justo en la posición, sí. No, porque dura más y porque justamente estaba donde salía la runa, entonces... O sea, me refiero a que dura más si se la tiran de cerca. No, porque este, el mínimo es dos segundos... O sea, son dos segundos. Y la flecha, el mínimo es 0,01. ¡No! Muy abajo, pasa. Pues me pierdo la kill importante. Midwan en esta partida parece otra persona completamente. Sus rotaciones ayudando muchísimo al equipo. En la línea ya ha estado mucho mejor. Y ahora intenta generar un poquito de espacio para que Ace pueda farmear, ¿no? Pero claro, la chida caeando no one a lo suyo. Me farmeo mi línea, me farmeo la jungla, me lo farmeo todo. Y Ramsés también está bastante tranquilito, ¿no? Sí. Va a dar bastante miedo otra vez. Es cierto que, bueno, están haciendo buenas rotaciones. Otra vez en la anterior partida también lo hizo muy bien, ¿sí? Porque si recuerdas... Un laishado, un laishado. Perdona que te corte porque van a venir las cadenitas. Van a ir directamente a por Solo. Hola, Solo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, compañero? Pues en el hoyo estás. Y este, si consiguen matar a Ramsés... Habría que matarlo dos veces, recordemos. Pero salta en la flecha, le acaba cayendo. Sacan todos los ejercitos de las tineldas. Estos esqueletillos, a ver si consiguen acabar ponernos con una de las vidas. Gastaba los remanentes, le va a quedar uno. Y viene Roger, cuidadito porque puede ser el stun. De hecho, míralo cómo está activando ese cabazón espinoso. Pero no, se le acabó el escudo flamígero. Y espérate que entraba la flecha. Es buena para que no impacte con el stun. Y yo, de verdad, cómo se queda ahí tan tranquilo Midwan sabiendo que puede intentar meterle el... ¿Cómo se llama exactamente? El Brightfire Blast. Ojo, cuidado con el nombrecito. La Q, ¿no? El stun de Brightkin, sí. Hay algunas habilidades que de verdad tienen unos nombres muy complicados. Sí, que le damos stun y ya está. Sí, stun, la Q, ya. Sí. Bueno, pues sí, lo que decíamos del Ember, aún así, fíjate. La diferencia es que está hasta incluso la mirada por encima de él. Pero sí que es verdad que, por lo menos, está teniendo una mayor presencia que en la anterior partida y una mejora. Aunque ahora está siendo ganado en medio. Pues ya empezó la fiesta, llegó no one. Con ese EULS pueden timear tanto el rollo como él. La cadena de controles. Y ya empieza... Está bien todos los movimientos que ha hecho, pero ¿cuál será el primer objeto? Es que necesitas algo que te salve de eso. Sí, pues yo creo que debería, debería de hacerse un EUL. O incluso Lion Disc. Nos va a descabellar. Fata, que te van a pillar, ¿eh? Parar, le queda también el stun. No, uno tras otro, no uno. Del Brightkin y de la Lina. Y viene el Ember. Midwan se acerca por aquí. Las cadenas no llegan a impactar. Qué mala fortuna. Lo bien que hayas sabido. Pero él solo contra el mundo. Pues sí, venía también Japsor. Se ha sentido confiado. Pues se va a comer el EUL, el stun. Y ya no tiene... Estaba por el lateral. Cae también el golem. Lo acaba esquivando el último de los golpes. Tiene la botellita. El remanente y se va. Lo hizo perfecto el jugador. Mal año, eso sí. Penaliza la kill sobre el Jordano. Sobre Japsor. Que acaba siendo eliminado. Qué bien lo hizo. Ahí Midwan con el Ember. Pero es que estaba aquí... Todo el mundo, ¿eh? Uy, Eiz ahora en medio. Y porque no tiene laguna que lo gastó en Midwan. Que si no... Muere. Pues sí, a mí me ha gustado mucho Midwan. Pero también me ha gustado Nowan, ¿eh? Porque cómo ha esquivado el stun del Elder Titan. Y luego, pues bueno, acababa yéndose con remanente. Y ese aliento no le impactaba. Pero se quedaba un token, ¿eh? O sea que en verdad, tremendo los dos jugadores acabados en One. Al final acaba empaquetando. El stun también viene. El Moonlight Shadow a ver si le da los tiempos. Llega Eiz. Las cadenitas sobre la Nyx Assassin de Roger. Se acerca también Pupi. Y con los palómetros. Al final aquí sube al marcador del carry. Del equipo de los secretos. Y ni tan mal para darle un poquito de farm al que está... Bueno, ya ha recuperado un montón. Ahí lo vemos ahora en tercera posición el primero de su equipo. Sí. Y necesitan Dust. Necesitan Dust. Yo no sé cómo Roger no lleva. Es que a veces hacen unas cosas de verdad. Sabiendo que hay una Mirana, Moonlight Shadow. Pues bueno. Al final se acaban salvando. Y solo la parte de Mystic Flair que tiene que esquivar. Le cae a la estrella del cielo. Se acercaba también Midway. Al final el último Reckless se lo llevó al jugador alemán Fata. La persecución. Buen piso Tom. Pero mira cómo corre Primal. Roar también pasa para salvar al midlaner ucraniano del equipo de Virtus. Pro. Y espérate que Ramses también viene por aquí. Con ganas de fiesta. El stun sabe que igual no es el objetivo. Japs acaba de ver cómo no casteaba el stun Ramses. Les han denegado en toda la cara el empalar de tres que acaba de meter el señor Roger. Increíble. Igual acaba perdiendo la vida el segundo golpe de las tres que acaban del cielo. No es suficiente el stun. Ese es bueno porque paraba a LPL de Secret. Pero a la persecución las cadenas son buenísimas. Hay Lulecente de nuevo para salvarse. Hay un Watt. No se va a poder ir. Y cae el mejor jugador del equipo de Virtus. A priori. En una muy buena teamfight para Secret. No. Creo que intenten acabar con Rideskin ya que lo tienes que matar dos veces. Pero oye. Es que parece otro midlan este. Sí. Ha sido un pequeño desastre para Virtus. Sí que han pasado varias cosas. Han denegado la torre. Pero han sido dos kills muy importantes. Sobre todo en tu midlaner. Que no había muerto todavía en la partida. Es el que más farm lleva. Y al final se traducía en eso. Dos kills. Una torre denegada. Y luego en cuatro runas. De Bounty. Que se han llevado los chicos de Team Secret. Así que bueno. 1138 de oro. Se han llevado. De verdad. Si estuviera aquí Xenium. Sé que estaría indignado. ¿Vale? ¿Por? Virtus Pro tiene una Nyx. Que tiene invisibilidad. Sí. Lina. Se está farmeando una Shadow Blade. Pero es que Beastmaster también. Con lo cual al final. Van a ser tres invisibilidades. Que con una gemita. Pues tres objetos muy caros a la basura. A mí me sorprende. Pero luego ellos les sacan mucho provecho. Porque al final. Como saben ganar la visión del mapa. Y la lucha por todo esto. Pues espérate que pasa. No. Se consigue escapar. Han visto el Moonlight Shadow. Quizás tienen muy buenos guardeos ofensivos. Fijaros. Los guardeos ofensivos que tienen. Genial. También es verdad que. Eh. jungla rival. Es lo que más le importa. Y quizás. Uh. Se escapaba Midwine en la parte de abajo. Mira. Parecía Roger ahí al ladito. Pero. Bueno. Lo dicho. Se salvan de ese intento de. Gankeo con Moonlight Shadow. Pero. Mmm. Tres Shadow Blades. Me parecen un exceso. Mira como. Ya. Yo creo que ahí han sabido que tienen un guardeo. Porque. Le han tirado la flecha. Por si de cash. Va a venir el pisotón. Para zonear un poco. No llega a esquivarlo. Viene Pasha. Primars. Van a robar. Sobre papi. Y el palo mete. Porque gan desplumado. Y Moonlight Shadow. O sea. Moonlight Shadow. Eh. Humo. 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 Humo del engaño. Sí. Lo que me da la sensación de que en esta. En esta ocasión. Como no tienen lo del. Lo del. Slardar que tenían en la anterior. Ahora les cuesta más matar. ¿No? Muy claro. A uno. Al Skyrath. Les ha costado. Mira que agresividad. Mira como viene Roger aquí. Y se están acercando con ese humo. Lo van a pillar. Lo van a pillar. No van. Te van a pillar el stun. Le cae todo. Hasta esa ofrenda de leca. Os han querido. Regalarle el alma. Del malayo. A el demonio. Del inframundo. Aunque bueno. Beastmaster se está haciendo el medallón del coraje. Así que por ese sentido. Se está haciendo. O sea. La reducción de armadura. Pero. ¿A qué sentido te refieres? No. El Beastmaster. Pasa. Que se está haciendo. El. O sea. Ya tiene el medallón. Sí. Y en breve le llegará. Yo creo que el. El blason. No. Para la reducción de armadura. Para poder matarlo. Ah. Vale. Vale. Comparado con lo que. Ya. Pero. ¿Sabes lo que falta aquí? Claro. Ya no era tanto la reducción de armadura. Cuidadito con Ace. Y No One intenta meterle stun. No lo consigue. Y consigue escaparse. Aunque se va por una zona un poquito peligrosa. Aunque está por aquí todo el equipo. Vienen todos los TP. Se va a montar aquí la mani morena. Ramsés. A puntito de caer. Porque tiene la difusa. No tiene maná. Podría morir. No resucitar. No One rodeado de enemigos. Los remanentes. Acaban con la vida del milenio ucraniano. Se tuvo que escapar. Ramsés. Porque no tenía maná. Creo que para resucitar. Porque esa difusa empieza a escocer. Y pasa ahora en serios problemas. Esta partida se está yendo bastante de madre. Y Secret poniéndome por delante. Te iba a decir. Que lo de la reducción de armadura del Corset Hate. Quizás era lo de menos. Lo importante era la visión. Con lo cual. Yo casi que habría preferido ir a por los Necronomicones. Para tener una manera de ver a tus rivales con el Moonlight Shadow. En el Beastmaster. Sí. A ver. Entiendo que se lo hará ahora. Porque lo tiene en proyecto. Sí. Pero bueno. A ver. A priori. Tampoco. Fíjate. Que están bastante igualados en tema de torres. Casi que gana Virtus Pro. ¿No? Por una. Por una torre. Entonces bueno. Pues yo creo que igual ha decidido priorizar en eso. Pues bueno. Hago el Blasón. La Daga. Y ahora voy a por los Necros. Está bien. Está bien. Mira Roger ahí. Detrás del arbolito. ¿Cómo se la juega? Y las lunas. Dos. Dos. Tres. Tres para Secret. ¿No? Ah no. Dos para Secret y dos para Virtus. Bueno. Aquí. Bastante la pared. Es que ya empiezan a ser importantes. Cada vez más. Cada minuto. Cada cinco minutos que va pasando. Recordemos que el tema de las lunas de Bounty. De recompensa. Cada vez. Lo que te otorgan es mayor. Es muy importante tener ese control. Esa zona también para poder hacerte con ellas. Y en esta ocasión pues han sido dos para cada uno. Y bueno. Muy cerquita a todos. Bastante follo parece que va a haber en medio. De neca. Pues. Sobre todo porque Roger está aquí. Siempre lo que acaban de pillar. Escaparazón y espinoso. El estupro. No. 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 Sí, va a morir Esto les ha pasado ya varias ocasiones En la partida anterior, eh Que era, había una time fight, tres muertos Y luego pues el último rezagado Espérate porque viene a ver si consigue matar Solo con esas cadenas, venían los TP Se defenderán la torre, se va a Enmachar el Ramses, pues no, al final decide quedarse Dagueado para intentar stunear Midway, en serio, frenan las cadenas que frenan Al rey de los no muertos Y ven el Moonlight Shadow, le va a saltar La flecha que impacta justamente En el Anishasashi, le cae el Mystic Flare Va a acabar muriendo Ramses, también va a morir Este Ryskin y resucita sus tenis A ver si consiguen acabar con él por segunda vez La silencia para que no pueda tirar ningún tipo de stun Están golpeando todas las copias, dejan completamente sin mana Y espérate un poquito Porque la team fight anterior había sido muy favorable Sobre todo sobreviviendo El señor No One, pero en esta ocasión se llevan Al carry ruso Ramses y la cosa Sobre todo en experiencia, fíjate Una auténtica locura para Secret Sí, totalmente Es que, a ver, la team fight al principio había sido muy buena para Virtus.co Porque habían sacado tres bajas Y realmente creo que solo había muerto La Nyx, porque la acaban pillando Con ese sentry muy bien puesto ahí Que le revelaba que iba en vendetta Pero al final no han sabido vaquear Han insistido demasiado, se llevaban también Esa tercera kill Pero luego a la hora de vaquear Pues yo creo que han cojeado bastante Iniciaban sobre solo Y luego pues al final se acaban llevando también a Ramses Se ha hecho muy bien Es que han ido a la torre O sea, era en plan de Nos hemos metido hasta la base Parece que han huido todos Vamos a acabar con la torre Y de pronto te pegan los dos a la torre Y han vuelto a hacer La team fight muy buena Sí Y a mí me da bastante miedo El PL Yo es uno de los héroes Que suelo banear más Porque Ya no solo como support es molesto Porque no puedes hacer absolutamente nada O sea, las maneras que tiene de escapar Un support es Pues dependiendo del que sea Con habilidades Por ejemplo con una Vayne Pero luego muchas veces con objetos Pues como puede ser un Forza Puede ser una Glimmer Puede ser un E.G.U.L Pero es que el PL te deja total Y absolutamente sin posibilidad de hacer nada de esto Y te acaba matando Entonces También un PL farmeado Con las maneras que tiene de evadir Con una mariposa también Que se acaba haciendo corazón de Tarasca Que aguante mucho Pues bueno Da bastante miedo el Leite Este héroe Y sobre todo Pues bueno Contra una Lina En un momento dado Lo que te digo Que si llevan una Gema Pues por muchas Shadow Blade que tenga No va a poder escapar Y Y luego pues bueno Contra cualquiera de los otros Contra la Nyx Ya hemos visto como lo pone Contra el El Warlock de solo Más de lo mismo Entonces Cuidado A ver Virtustro tiene cosas Tienen los Necros De Beastmaster Voy a hacer agujerito Voy a jugar al Despiste Pero Bueno no sé A ver en cuanto a copias Lo habíamos comentado Que justamente el PL Era por lo que llevaban De Draft Virtus Pro Era un buen pick No tienen prácticamente nada Está haciéndose la Radiance El Raifkin Que está Ramse Pues cerquita Entre comillas Entonces por ahí Puede haber un Intento La acaban de pillar Estaba con invisibilidad Pensando que no le veía a nadie Pero había un Sentry al lado Le cae la flecha Mystic Flare Y Papi Que se lleva esa Kid Cuando se ha dejado A sus compañeros A lo que me refiero Que es verdad Que el PL Ahora mismo Si consigue hacer Un buen Snowball Yo creo que tiene Las de ganar esta partida Sinceramente Pero claro Un Raifkin Llegando al level 25 Con Radiance Y demás Luego Lina Ya hemos visto Que si consigue hacer El combo Acompañado de Nyx Que tienen todos CC Es que al final Lo bueno de Virtus Pro Es que tiene Todos sus integrantes Tiene una manera De parar ese PL Si lo consiguen Antes de que esté Mega ultra farmeado Y sea muy difícil de matar Lo pueden deletear Y una vez deleteado Pues bueno Lo demás Tampoco es muy Muy tarde No a ver El Teamplay de Virtus Pro Ya lo venimos alabando Desde siempre Pero si que es cierto Que el guardeo Y el control de mapa En esta partida Por parte de Team Secret Me está gustando bastante más Demasiadas invisibilidades En Virtus Pro Y no están sacando El partido de antes Beastmaster Ha pensado Que mejor es la Pues efectivamente Tenemos aquí La pilladita Que acaban de hacer Con ese Moonlight Shadow Cae el gol En la ofenda del caos Aunque se revuelve No one Acaba destrozando A la Mirana Y espérate Con el laburazo Blade van a acabar Con Papi Palomete A la cazuela Pero cuidado Porque tenemos ya Corazón de Talasca En el PL Les pillaban bien Pero no consiguieron acabar Lo que empezaban Y acaba de ver ahora Con ese polvito A Roger Las cadenas El Eurostepter El Eurostepter Para intentar sobrevivir No llega Ese intento De parar Y de aquí Que sube para Midward Midward que ya tiene Ese maestro Que va a ir a por la BKB En el momento Que venga la BKB Es verdad que hay dos herramientas Para pararlo Pero dos de cooldowns Un poquito alto Sobre todo El Warlock Y complicados De meter También a un Ember Sobre todo Que si el Ilithar La destreza de puño Que si el remanente Que al final No sabe muy bien Donde está Y se lo puede esquivar Así que esta partida Yo aún no No sé muy bien Que se la puede llevar Las Radiance Que llega ya El Red King Importante objeto Y bueno Pues las Cantidades De veces Que ha sobrevivido No One A pelo un calvo Yo creo que le pueden dar La partida Cuidadito Porque vienen Como un ba de humo Cuidadito con esa flecha Que se pueden comer No se come nadie Está a mí Cuando también por el medio Se me está enganchando Un poquito Por favor Perfect Wall No nos liéis Esa teamfight Está un poquito Solo Ace Pues se van a acabar Enganchando Al pobre Ember Spirit Por favor Que alguien le dé Una manera de aguantar De hecho le han puesto ¿Quién tiene? Esa Linkensfield Que me he quedado Un poquito loco Ramses no va a resucitar No tiene marea Para hacerlo Esquiva perfectamente Prima Roar Buenísimo Pero va a acabar muriendo Intentando hacer un buen yuque Tenía una No se como le subió Ese maná Justo en el momento Pero sobrevivió O sea Pudo resucitar Sinceramente No se quien se lo dio Y ahora van a acabar con El Ace De verdad Quien tiene a Linkens Ah es Mirana La Mirana Tremendo la Mirana No one No one Lo intentaba Lo intentaba ahí Con ese Esa flecha Impactaba justo en la BKB Que le quedaba un segundito Para que se le acabara No one Las cadenas que van a acabar Con Ramses BKB también De mid one Sacándole provecho En esa teamfight Pues intercambio de carries Pero no se si acabó muriendo También mid one No Mid one se salvaba No 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 se salvó O sea las Linkens De fata Que están siendo Monumentales Si Tremendo eh No 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 era por el talento Ah era la varita Ok no Lo que yo pensaba Rommel Es que tenía un mango No el talento Pensé que se había comido un mango Pero no Lo que se había comido es la varita O sea que había usado la varita Para Porque yo le vi sin nada de mana Te refieres al Brightkin Si 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 claro claro Es que creo que tenía las 20 cargas Claro claro Por eso Pero he dicho No va a resucitar No va a resucitar De pronto resucita Y digo Pues tendría un mango Pero no Lo que tenía era la varita cargada a tope Si Uy Roger Cuidado Porque ahí Lo van a ver Lo van a ver Lo van a ver Ya lo han visto Lo han visto Pero lo han hecho como que Ay bueno No te vemos Porque el centre está ahí Hombre Y tanto Mira ahí está viniendo Poppy Ahí ya ya Ahí estamos Pues eso es un Eulestepte La flecha El timeo perfecto Aunque se ponía también Ese camarazón espinoso Le va a caer la silenciada Se tira a su vez Su propio Eulestepte Van a abrir las canas Mystic Flair Y bueno Tiene que dar espacio Han gastado bastante tiempecito Y Roger al final Consigue su propósito Uff A ver yo Lo que Vale Perdona Perdona Que es que Yo he contestado A una cosa que en realidad Había dicho Enod Que no decía Tiene el talento de resucitar Pero no lo tiene aún Efectivamente Pensaba que me lo decíais a mi Como si yo lo hubiera dicho Y No no El talento es en nivel 25 Ya 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 Pero Es que lo había dicho Enod Y está en nivel 19 Todavía le falta El del 20 Ah no 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 Perdona El de que No te cuesta Mana Es en el 20 Es en el 20 Es en el 20 Es en el 20 Sí 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 O sea que en nada Ya lo tendrá Perdón 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 Eso se lo bajaron Lo otro Lo de que cuando Mueres En la reencarnación Tiras la Yo recuerdo que empezó En el 25 El blast Empezó en el 25 Y lo bajaron Yo creo que lo han bajado Sí Sí porque yo estaba convencida También que era en el 25 De hecho en el draft Te lo he dicho Digo uff Pero hasta nivel 25 Pero sí 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 Es en el 20 Es en el 20 De hecho ya Ya lo tiene Y ya se lo ha puesto Ahora mismo Acaba de subir al 20 Así que bueno Por ese El lado Sí Por ese lado Van a estar Tranquilos Chicos de Virtus Pro Que lo van a O sea que va a haber Dos vidas en su Carry Aseguradas Sí Y Mayolnir Que se está haciendo Tiene ya la receta Le faltan las 2000 De la hiper piedra Pero tiene el Maestrom Ya ahí Sí 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 No one Porque contra tanta copia El problema es que ya tiene Conocen de Talasca Y va camino Del ojo de Skadi Del ojo de Skadi Es mega tanky Phantom Lancer Sí Espérate Cuidadito Que pasa Saltaba aquí Iba a intentar Cecear No le llegó Ah pues sí Lo acaba de golpear Perfecto No one También todos los Sturs del universo Y no hay manera De salvar Al PL de Ace El pisotón Que lleva Las BKBs activadas Miguas persiguiendo Por un lado Va a impactar Sobre Rameses Ese Dividir la tierra O divisor de tierra Y le queman Una de las vidas Moría también En Beastmaster Pero necesitan Cosas para salvar A Ace Necesitan Forstar Es que no tienen Nada para salvarlo Cada vez que le entran Un CC O sea un stun En este caso Como tienen tantísimos No lo salvan A ver Le dan tiempo No lo acaban de salvar Pero le dan tiempo Y luego consiguen Alguna kill Porque yo te digo Una cosa A mi Japson Me está pareciendo Espectacular En esta partida Con el Taita Pero ha vuelto a ir A por BKB O sea está metiendo Stones De 3 y de 4 Que le están Espérate que van ahora Y lo van a acabar matando Porque no tiene La resurrección posible Ah sí Pues nada Que el cooldown Es muy bajito ahora Es verdad Que es 40 segundos Con 3 puntos Vale Pues el Mystic Fleck Que cae sobre Esa Cucarachita de Roger Esquivaba todo BKB activada Para poner Escaparse El Stump Por parte El Elder Titan De Japson Del Jordano Que para un poquito La agresividad De los rusos Y nada Se paran un poquito Un K De diferencia Es que sube y baja La gráfica Partidaza Igualadísima Partidaza Muy muy igualada Y es que Se quedan a nada ¿No? En todas las teamfights Se quedan a muy 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 poquito De matarse Tanto unos a otros Y luego estamos viendo Pues bueno Esa secuencia De stuns ¿No? De controles Que tiene Virtuspro Que también Taimean ¿No? Porque cuando no te cae Un empalad Te cae el stun de Luna Cuando no el Roar Cuando no el propio stun Cuando no la ulti de Warlock Y aún así Los chicos de Secret Están aguantando muchísimo Así que yo No me aventuro a decir nada Porque Realmente En cualquiera De una Una teamfight buena Para uno de los dos Donde haya buybacks Y luego consiga Sentenciar un poco Yo creo que es partida Para cualquiera De los dos Realmente Ya lo estamos viendo Que está Muy muy parejo Pero a mi Sinceramente Sigo diciendo Que el PL Es que me da mucho miedo Pero bueno Tiene muchas cosas Para pararlo Y ya lo hemos visto Que lo pueden matar Fácilmente Así que bueno Si meten todos los CC Si por eso te digo Que yo creo que ahí Tiene que entrar Oh Ramses se acaba de quedar Un poquito Fuera Se ha quedado Entre los árboles Se ha quedado enganchado De hecho estaba pidiendo Por favor romperme Romperme Que me han bloqueado Lo dicho Bueno BKB para Ramses Veo una runa De Double Damage En Lina Mucho CC Repito Necesitan algo Los chicos de Secret Para salvar a Ace En el momento Que le encadenen Todos los controles De los que dispone Virtus Pero ya sea con una Glimmer Key Para evadir un poquito Del daño De ese Laguna Blade No sé Algo Y es que ya hay BKB O sea quiero decirte Ya por stuns No vas a pararlos Sí No vas a pararlos Entonces yo creo Que hace falta Uy está el Rosan Ya otra vez Sí O no se lo llegaron a hacer Pues se lo van a hacer En un instante Mira como pega la Lina Madre mía Pues Sneaky Rosan Ha sido el primero Ni lo han olido Ni lo han olido Escuchadme Entonces en el fondo Antes no se lo llegaron a hacer No No ha sido el primero Realmente Porque no ha soltado queso Ni nada Uy el Skyrim Que bien lo acaban de pillar A Pupi Tremendo El combate de Roger Con su eul Con ese embalar Y luego llegaba No one Que con ese double damage Pues la torre esta Va a ser Destrozada Aniquilada Desintegrada Se tiene que comprar Para defender un poco Pero nada Y baquean Con el Rosan Mira y Fostan Para Warlock Gastaron muchas cosas No Realmente Solo la vendetta ¿No? Porque tiene el Roar Tienen el El La ofrenda del caos No sé Podría Ay que lo van a volver a coger Y te has pagado Pues te va a caer aquí el combat O no Porque hay muy lachado Y viene Midwine Les entró un poquito el canguelo Les entró un calquero Vienen los remanentes Van a cazar A no one El señor Midwine Le quemaba la Aegis Con una facilidad bastante Espasmódica La flecha No la atameaba bien Del todo Cuidadito porque viene El primer de Roar Le cae justo Teniendo el escudo flamígero El lagunazo Blade Aunque mira el divisor de tierra Del señor Yapsor Como lo deleteaba Midwine al final Acaba muriendo No tiene buyback Y aparece por aquí el PL El stun buenísimo Por parte de Yapsor El Jordano haciendo una partidaza Cuidadito que cae la ofrenda En el caos El jiba Para que no se muevan A nadie No tiene llave que haber Ramses Aunque Tampoco va a resucitar Que ya lo mataban una vez Con lo cual Eys pasando la escobita Y espérate que solo Con esa difusa No se puede mover Que bien esquivaba también Desemparar el señor Eys Con el doppelganger Y la teamfighter Al final sale favorable Absolutamente Con Aegis y todo A Secret Y tanto Y tanto Nenka Y tanto Pero yo creo que es Por el problema De no llevar Dust Porque si llevas Dust Hoy van a pillar a Roger Con ese ul El escudo flamígero Uy El escudo iónico Tampoco El caparazón espinado He dicho tres habilidades Y ninguna era Pero todos son como escudo ¿Vale? Sí Caparazón espinado Y daga Y bueno Conseguía escaparse Y menos mal Porque si no hubiera sido Un Teamwipe En distintos tiempos Y bueno Lo que te decía El problema Cuatro kills Ember es cierto Que acaba muriendo Pero cuatro kills a favor Quemas una Aegis Matas dos veces Al Al Grifkin O sea Ha sido perfecto Y es lo que te decía El miedo que da El PL Es que el PL Ha llegado Cuando Acaba de resucitar La Lina De No One Por segunda vez Por la Aegis Y la ha Deleteado Por cierto El Atos Sí Contrarresta Al doppelganger Del Phantom Lancer Si le cae el Atos No se puede No se puede escapar Lo cambiaron Sí Lo cambiaron En una de las últimas Actualizaciones Que me acuerdo Que dijo Alguien Bueno Pues si el PL Ya estaba un poco mal Ahora ya con eso Está Re que te fatal Ya pero no hay proyecto De Atos He visto un 4-stab En Warlock Y Ya está realmente También 4-stab Se está haciendo la Lina Por cierto También otra cosa Que quería decir Es que tenemos Difusale Mirana Más el talento De El Mana Break Más el PL Lo que quiere decir Es que el daño Ahora mismo que hay Espérate que van a por Resolo Con esa Shiba Lo reletizan Las cadenas Mystic Flare Hasta luego Warlock Ruso Y la flecha Sabían que estaba Roger Por ahí Escampeando Lo de las Shibas Del Ember Spirit A ver Es verdad que hay mucho Raikling Que lo que quieres Es sobrevivir Quizás Tu escudo flamígero Para resistir El daño mágico De No One Y la armadura Y la armadura De las Shibas Para resistir El daño físico De la propia arena Igual por ahí Los tiros Claro Y luego Si te bajan Con el Solar Crest Pues bueno Por lo menos Contrarrestas un poco Yo creo que con las Shibas No parece mal objeto Relentizas también En área Si Si Está bastante bien Ese objeto Lo que Me temo Es que van a tener Que hacer un poquito De sprint push O algo Los chicos de Beastmaster O sea Con Beastmaster Los chicos de Virtu Plus Y no se van a quedar Muy encerrados Uy Les dio miedo El espíritu Les dio miedo El espíritu Porque intentaban hacer Ahí el combo con Oh Y Mystic Flair cayendo Beastmaster Silenciada No puedo tirar Ese Primal Roar Roger que ya no tiene Caprazón espinado Intenta esconderse un poquito Pero acaba cayendo En manos del alemán De Fata Espérate Mira No tiene nada de maná Ryskin Aunque sabemos que puede resucitar Sin problemas Eul Scepter Que le acaba de tirar De los rivales No se para que exactamente Van a acabar con la torre Y con dos muertos Si sin buybacks Mira gente Como persiguen aquí A los necronomicones Que dan un dineral Que reconocer Si Pues bueno Se van a ir a la torre Creo que se va Midwan A regenerarse y tal Aunque las líneas Están un poquito puseadas De hecho mira Fata Se vienen a pusear una Creo que Midwan Va a ir a la del medio Y es una pena Porque con dos caídos No intentan ni rascar Un poquito a ti El tres Ay 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 Eso es cierto Pero bueno Aún así Es que yo creo que Ahora en este momento Ya No van y fatal Los invisibles Doble invisibility Si Es que van a Van a ir a por las lunas Ojo de Skadi Estamos cerca de 40 Ola Pele Pele con ojo de Skadi ya Es que ojo de Skadi Ojo de Skadi Y Shivas Pienso una cosa Eh 45 A ver un momento 45 Y 45 90 De velocidad de ataque Que le estás quitando A los rivales Uff 90 De velocidad de ataque Es verdad que Lina Tiene muchísima velocidad de ataque Son 45 Las dos La sigla también Es 45 No me he dado cuenta nunca 40 Ah no Si no Ah si 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 El ataque speed 45 Si 45 Y 45 Cada una Es verdad Es verdad Es verdad Si pero bueno Lina Pues bueno No a ver Lina tiene un ataque speed brutal Pero ya le estás quitando Y el Y el Redskine es un héroe de fuerza Que a el si que le jorobas Si Porque 95 Tiene 224 Osea Estas quitándole la mitad De ataque speed Si 90 Si Luego lo de los reflejos Que dice Rommel Es verdad Que la gente Muy buena Pues ya sea Por ejemplo El Ember speed Tampoco puede usar los remanentes Si le cae un atos Pero le ve venir el atos Y se va Y el Y el Y el doppelganger Tampoco lo puse a usar en el Phantom Lancaster Porque se va Pero Si tú previamente Le has metido un stun Y luego le clavas El atos Pues oye No está mal Lo que pasa es que claro El Midway lleva La BKB Si pero están bastante Más preparados Me dan la impresión En esta partida Los están pillando Muchas veces más Con esas invisibilidades Luego también Tienen Para contrarrestar Restar los ataques De Que puedan hacer Con la invisibilidad Y demás Virtus Pro Y en la Ulti de Mirana Que no llevan Dust Ni así les maten Osea Yo alucino con los pros Yo alucino con los pros Y luego tú En una partida pública De 3K Es que ni War Ni War Ni nada Sentry o Dust Y bueno Te cae un flame Cuando desaparecen En tu cara Que no veas Yo no lo entiendo Sinceramente tampoco Y Es que es eso Y luego Maldita sea Se me ha ido Con lo del Dust Es verdad que no tiene Nada de De visión Pero no me voy a acordar Así que mejor Cambiamos de Cambiamos de tercio Y Y seguimos A ver si se Si se me ocurre Que demonios Es lo que iba A comentar Ah bueno Algo de la Ah vale No 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 era lo de Millón Era otra cosa Ah si vale La Lincoln Mira ahora justo Que la acaba de hacer Fata Lo rápido que está Fata Con la Lincoln Que le está salvando A sus compañeros Por lo menos De intentos de iniciación Que era lo que pedía yo Un poquito Para salvar a este PL Salvar al soldado Ace Para que haga todo Que por cierto Han matado a la Courier De Shicket La flechita La esquivaba en el momento Pero se come todo Misty Flair Primal Roar Sobre Skyward Mace Pero igual no es el objetivo Que quieres matar Cambian support por support Pero fíjate Pasa que no tiene nada de mana Se tiene que ir un poquito Para atrás Creo que tenemos otro combate Aquí en la parte de abajo Viene la Lina En serio problemas Ahora mismo el PL No hay nadie para salvarlo Y se lo van a acabar Agarchando Aún teniendo Toda esa armadura Y también moría Incluso en Midwan O sea Que desastre De separación De Teamfight Han tenido aquí Los chicos de Secret Y hablando de la Link Decía que la Mirana La tiene la Link Que se está haciendo Un papelón Lo más que ahora Se ha separado un poquito Y que la Link También es el siguiente objeto Que va a querer El Ember Speed Hombre claro Es que Roar Ultimate de Lina Stun de Griskin Un montón de cosas Realmente Un montón de cosas buenas Es que mira Los objetivos Tan bien Que hace Que hace Virtus Pero realmente O sea En la anterior Habían conseguido Matar a dos Creo Y eran dos bajas Muy importantes Virtus O sea Team Secret Y no Asediaban Aunque fuera un poco La Tier 3 Y ahora Pues bueno Consiguen tres bajas Que a mi me ha sorprendido Muchísimo A Teamfight Sinceramente Es que no las he visto Acaban muriendo Los dos cores Yo me he ido con los supports Y no he visto Que por el otro lado Estaban muriendo los cores Con lo cual Nos hemos pedido Lo importante Que habría estado bien Saber que demonios Ha pasado ahí Sinceramente Si yo es que estaba Viendo exactamente La fecha que te acabas De comer Pues nada Y así es como Se quema una vida Aunque son 40 segundos Tampoco pasa nada Pero extraño A ver Yo entiendo que aquí A priori yo Me habría Habría intentado Quemar los Vibax Pero supongo Que ellos han dicho Mirana Y el de Titan Nos van a estar jodiendo La marrana Y al final Van a resucitar Y no vamos a conseguir nada Así que han preferido Hacerse el Rosan Con lo cual Yo entiendo Que si Ha sido la decisión De Virtus Pro Está bien hecho No a ver Les daba tiempo Hacer Rosan Y luego pusear un poco Todavía quedaban 15 segundos Podrían haber tocado Un poquito La Tier 3 También Los de Virtus Pro Pero Pues bueno Al final Si vas con un Grazkin Con esa vida Pues es lo que Acaba pasando No sé si es que No está Warlock al lado Porque lleva urna Y tiene la La maldición Que cura Entonces No sé Por qué No lo ha curado Ahí Alguna skin Escúchame una cosa Japshort Va BKB Dédalo Y tiene un Dédalo El loco de la colina O sea Aquí no va a proteger Nadie al PL Van todos a hacer daño Es en plan de Proteger Protégeme tú a mí Que ya mato yo A ver A mí Elder Titan Japshort Me está pareciendo Que está haciendo Una partida Es que mira Attack speed Astral speed Hero attack Movement speed O sea Todo lo que se ha puesto Es para ser un Right clicker más O sea Ese Elder Titan Va a meter hostias Como panes Hombre Es que se mete En medio de la team fight Y con lo que aguanta Y con los stomps Que está metiendo Y luego Las hostias Que mete realmente De right click Ese bicho Pues si te aumentas Haciéndote objetos Pues te voy a contar ¿Sabes? Los supports Le duran nada Entonces bueno Es arriesgado Pero puede funcionarte Realmente Puff Yo quiero verlo Yo quiero ver A ver si me consigo fijar Es que Ni Orbe de Loto Ni Pipa Ni Forstab En plan de Eh que me han stuneado 70 veces Diráis Nadie de verdad Me puede meter Una salvadita Y todos No, no O sea Salvarme a mí Salvarme a mí Que yo ya pego yo Si A mí lo que me Lo que me llama también La atención Es que en Virtus Pro Ninguno Se ha hecho una pipa ¿No? Que una pipa Viene muy bien Contra el Precisamente Contra el Skyrat Y el Elder Titan Bueno Elder Titan A ver Si La ultimate Es daño Mágico ¿No? El El Splitter Pero bueno Es un porcentaje Entonces no sé O sea Realmente Contra A ver Contra el Skyrat Mage Yo creo que Estaba ahí Contra el Skyrat Mage Y luego Ya solo Contra ese A ver El Ember Tampoco hace poco Y bueno Pues todo lo de la Difusal Todo ese daño También de De la quemadura De maná Bueno Aunque eso No sé si lo reduce Porque no sé Si lo considero Daño mágico Ahora que Me estoy yo aquí Igual Tirando a la piscina Pero bueno La lanza espiritual También Yo no sé Hay cositas ahí Yo creo que Si es por Por objetos No O sea Te refieres En los talentos O por la Difusal Yo creo que No lo tienen En cuenta No se considera Daño mágico Es quemadura de maná Y ya está Claro Más que nada Porque como son Right clicks No Realmente Pero no atraviesa Ninguna Mágica O sea Tú te pones Una BKB Y ese Quemadura de maná No lo atraviesa Pero claro Igual No lo considera Un daño mágico Eso es cierto Bueno no lo sé Sinceramente Igual sí Igual no Y tampoco De algo que no sabemos Mejor a ver si Nuestro público Nos lo puede Nos lo puede Es que Hay tantas interacciones En Dota 2 Que es complicado Otro estomba ahí Madre mía Aquí hay un ward Que deberían quitar Madre mía Ese fostap Le acaban de quemar Rapidísimo A la mirana Papi va a ser El sentenciado A ver ya Quiero verte Dividir la tierra Va a venir O no No lo acabo de tirar No 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 lo ha tirado aún Espérate Que están si los problemas Seis Se mete Con ese empalaz Le cae a mirana Mirana Que va a acabar explotando Por favor Ramsés No muere nunca ¿O qué? BKB por parte de Milwan Se mete en el medio BKB también de Renoguan Y Ramsés Doradito también Golpeando a la torre ¿Dónde? Demonios Se tienen que ir Porque ven el Buyback De la mirana Ese De esteta de puño Más las cadenitas Aunque está Noga por aquí En el lateral Espérate que no se meta De nuevo Y tiene Laguna Blade No entendí por qué No hubo ahí divisor De tierra de Japshore No, no lo llegó a tirar Es cierto A ver Eh Pasha Se metió Y estuvo aguantando Zoneando Y metiendo una Una ultimate El El Primal Roar Que fue súper molesto Yo creo que fue por eso Realmente Por lo que no pudo Tirar nada Ah mira Dice Arith Que la La cadenita de Mana Se traduce en daño físico Pero no atraes A la inmunidad mágica Porque tú te pones Una BKB Y no te quema El Mana Claro Pero con la pipa Yo creo que no funciona No, por eso Sí, es lo que dices Es daño físico Pero que no atraes A la inmunidad mágica Claro No te quema El Mana Sí Sí, sí, sí Madre mía Pues bueno Aún así Les acaban quemando Ese Aegis Y se traduce Uy, que acaba de piar a solo Ese Fosta Para intentar alejarse La Lincens Que le va a salvar la vida Intenta escaparse Con la BKB Le sigue persiguiendo Y ese golpe Desliza de puño Aunque fue falta Que se lleva la kill Y espérate con los remanentes Es que Mi One quiere fiesta Tiene la Lincens Sabe Que está un poco tranquilo Tiene la BKB también Objetos defensivos Que le permiten moverse Como Pedro Por su casa Se va a ir a base Para regenerarse entero de Mana Roger No sé exactamente Qué hace ahí detrás Y A ver si consiguen Acabar Mira Ramses Que se queda sin mana Con las copias Del Phantom Lancer Qué horror De héroe Por favor Costar la línea Supongo Sí Pues muy bien Porque es que Si no Van a tener que forzar El buyback de Lina Y yo creo que es una cosa Que se quiere El Dust El Dust Le acaba de entrar Lo van a perseguir Ese Fosta Tremendo de Roger Le llega No le llega No lo llegan A arretizar Intenta el Jokito Y vuelve a tener Vuelve a tener Esa vendetta Roger ganando Tiempo para su equipo Sí Muy bien Muy bien Porque estaban ya Sediando la tier 3 Y tiraban la torre La carga de Ace Madre mía La carga de Ace Que viene la BKB Que se lanza Instantánea Para Tepearse Con la BKB Le permite escaparse Pero mirad La carga esa Ha dagueado Y le ha perseguido La carga Ad infinitum Madre mía Sí Todo el mapa ¿No? De todas maneras Es que volvemos a lo mismo Bueno Ahí sí que le tiraban Dasta a Roger ¿No? Pero luego Se quedaban sin Dos dagas Dos dagas Que de una Para cada espada Han salido Dos dagas Ahí ¿No? A la derecha Ha sido como What the fuck Bueno mira Al final se acaba Haciendo la daga Pero más tarde Mucho mucho más tardía Que en la anterior partida Que ha venido De primer ítem Cuando ibas realmente mal Ahora pues sí Te lo puedes permitir Y aún así Yo creo que Un Eul No sé Me acaba gustando más Pero bueno Confían ¿No? En la iniciación De cadenas El El Mystic Flare Del Skyrath Entonces bueno También está bien Realmente está Lincens también para Ace Lincens 4109 De De vida que tiene El amigo Lo acaba de pillar Cadenas El pisotón El post-tab Y se encuentra con todo Seulester Como está haciendo rolles también El pisotón no está Del todo timeado Pero Tanto me ha encantado La fuente que se rompe Eso sí Todo esto es espacio Que genera Sí A tus compañeros Y aún con toda esta partida 51 minutos 33 kills Para Secret 22 Para Virtus Pro Solo un K De valor neto A favor Del equipo ruso Sí Sí O sea Aquí Realmente Si lo piensas Yo no hago más que decir Te me da mucho miedo el PL Tal Pero es que fíjate Como consiguen Estar a la par Aún así Porque El PL se tendría que haber ido Muchísimo De madre Conforme va pasando la partida 52 minutos Y le siguen disputando Y le siguen disputando Cuando realmente Un Brightkin Dime tú a mí O a ver El Brightkin Porque tiene Porque tiene la Radiance Y tiene el Mayolness Sí que es cierto Pero Que en principio El PL Farmea O sea El Recovery Farm Que tiene un PL Es muchísimo mayor Que el que puede tener Luego un Brightkin Aunque sí que es cierto Que tiene objetos Para ello Pero Pero ahí le están disputando A la par Esa primera posición Los dos cores De Virtus Pro Pero sí que es cierto Que tendría que irse más Y luego Lo que me ha gustado Roger Les ha dado espacio Les ha parado la línea Y eso han hecho Que uno No les tiran la torre Del medio Con lo cual Ya puedes abrirles Zona del mapa Con esos shrines Que a mí me parecen Puntos estratégicos Total Para poder tepear Y hacer humo Y sorprender Y luego El tema del balance Buyback de la línea Que lo tenía Pero era mejor evitarlo Y ahí va a estar La lucha En el Rossan Yo creo Porque ambos equipos Saben Que aparece En cuestión de A ver si lo pone aquí En cuestión de segundos 8 segundos Neckar Respaune a el Rossan Así que Los dos equipos ahí Yo creo que esta Puede ser la última teamfight Ha cambiado El Dédalo Por una Vice Oh Queríamos hacer Un Dédalo En el Titan Del Japsor Todo loco Oye Esas flechas Uy Y que bien Fata con la Mirana Un héroe Que a priori Tampoco está Excesivamente En el meta Brutal Líneas Puseadas La parte de abajo Van a tener que disputar Ese rosa No one Está muy lejos Tiene TP O sea No one No one No one Ah vale Tiene botas Desde el viaje Y Uff Uy pues acaban de pillar Aquí vemos el Warlock La ofrenda del Plata Y el Prima Roar Desapareció por completo El Ember Speed No sé ni como demonios Y tiene que tratar de escaparse Ace Pero no sé el daño De donde vino Pero lo deletearon Y eso que no está No one Se tiene que comprar Para volver a la fiesta Y todas las copias De ese PL El Eurostepter Contrarresta Muy bien papi Levantándose a sí mismo El Raikling de Fata O sea sobre Fata De no one La flecha que empaquetaba Justamente sobre El pobre Ebru Master Le cae el Mystic Flare Donde vas con la Sao Te acaban de meter un Fostap Casi en el equipo rival Y te van a destrozar Solo Creo que ha querido suicidarse Para tirar el Warlock Porque si no No me explico Como ha tirado un Fostap Hacia adelante Para ir hacia ellos Si Entiendo que para morir ahí Uff Pero se ha comprado Como ha muerto Ember Spirit Ember Spirit ha muerto Con el empalar Las ataduras Y el El Warlock O sea La ofrenda del caos De Warlock Ahí ha muerto Uff Pero es que ha explotado Yo creo que habrá sido Algún crítico ahí Del Raizkin o algo Porque Bueno sí claro Estaban todos pegando Pero que Lo que le ha frenado Para que no pudiera tirar De maniente Aquí está viendo Vemos ahí la silenciada No va a poder tirar Estunda Que ahora va justo en el momento Esa vez que había Para intentar golpear Eulostepter Para sobrevivir unos segunditos Primal Split Que veíamos Primal Split ¿Sabéis? Madre mía Divisor de tierra Intentaba Pisotón Intentaba tirar El titan Esto ya que no sé Ni lo que veo Después de estos combates Fostak por todos los lados Es Mystic Flair Que deja Tiro Ramses Ese palomito Que acaba impactando Las cadenas Por abajo El plan El plan El plan error Así sobre el palomino Palomete El pisotón De Japsor Que creo que acababa Con la Nyxas Y encima Deja expuesta Esa gema Van a perseguir a No One No One podría ser Una kill muy importante El stun es bueno Esquivaba la flecha De milagrito Le persigue Fata con nada de vida Y a ver si consiguen Acabar con el ucraniano Pero corre demasiado Mientras en el medio Tenemos a El señor Ramses Que resucita de sus cenizas Y todo esto Es una lucha En la que solo Acaban muriendo Bueno Han matado Y todo esto Solo dos kills Realmente El Skylar de Pupil Ha sobrevivido O sea Que dices Si a ver El Bright King Murió y renació Otra vez Pero ya está Pero ya está Si si Y además La diferencia en oro Son 250 para Chikret 300 para Virtus Un poquito más de experiencia Para Uy cuidado Uy las becas A ver si es que se van pillando Y aquí todo el mundo Tiene becas A ver siempre Yo Alucino Mira se ha hecho también El Nullifier Beastmaster Es que no puedo estar atento A todo lo que pasa Sinceramente Hay combates En diferentes lugares Y objetos muy importantes También Acaban perdiendo También una gema Creo que No se si la han recuperado Porque la han dejado Ahí en el suelo Un ratito Y luego ha venido para arriba Pues se va a meter Ramses el solo Bien Las cadenas sobre Solo Ahora si el jugador Uff Y nada Sigue haciéndose Es que Aquí hay una lucha De La fecha Buenísima El Fosta Para evitarlo Aún mejor Y además Creo que fue solo El que lo salvó A su compañero El Mystic Flare Hace sobre ese Beastmaster Acaban matándolo A la silencio de tierra Que ya no hacía ni falta Porque estaba destrozado Se compra y viene instantáneamente Otra vez Moonlight Shadow Pero ha tirado dos Como muy seguidos ¿No? Moonlight Shadow Bueno claro Escúchame Es que tiene ya El Moonlight Shadow infinito Es que Se ha tirado dos seguidos Y es que se ha puesto Lo de la reducción De el tipo de recarga 20 segundos Moonlight Shadow permanente No tienen gema Ramses en seguidos problemas Va a renacer Porque no tiene problemas Pero Primal Roar Ahora si Para acabar con el Pupi Le está haciendo Un marcaje pasa Si Pero no se si es lo mejor De todo BKB de Ramses El Stun Que cae sobre una Fata que también tiene la BKB Espérate Porque el PL Ahora mismo está en seguidos problemas Tiene que tratar de escaparse un poquito Aunque mira como hace la destreza de puño Madre mía Midwell el daño Ahora si Acaba cayendo Pierden la gema Otra vez en el suelo Ramses por amor de dios Golpea a alguien Persigue No One está a nada Se da la vuelta Y sigue pegando a Ramses Pero debería ir a intentar acabar con No One Aunque no lo está viendo Es que no tiene envisión Es que está invisible Va a morir el Beastmaster La persecución ahora sobre Ramses Japsor Que otra vez Ese Mula ha echado La carga del PL Acaban matando A Lecarri Se salvó el ucraniano A nada No había visión Y es que la gema ¿Quién la llevaba? El Ember De verdad La gema Yo creo que la llevaba el Ember Porque murió Y la soltó O sea que sí Sí, sí, sí Sí, sí Ostras Pues han sido 4 kills A favor de Secret Por 2 Sí que es cierto Que el Beastmaster Se pagaba Y creo que el Ember En un momento dado También se ha llegado a pagar Pero bueno Al final son 4 kills Que suben Y Rosan Con queso Y Refrizer Shard A ver quién se lo queda Porque Yo creo que O bien Skyrath O bien el de Titan ¿No? La tiene la Mirana Pero ya No sé Pero la Mirana No le hace falta Si tiene el Moonlight No, el de Titan El de Titan Claro Titan o en su defecto Skyrath Mage Lo que pasa es que sí que es cierto Que pasa Lo está haciendo muy bien Porque le está blinkeando Le está metiendo el Primal Roar Y lo está explotando Todo el rato Todo el rato Y luego Roger También muy bien Porque está metiendo En palares increíbles Y luego con el propio caparazón Hay momentos en los que Team Fights Acaba Con todo el daño zonal Que tienen también Los chicos de Team Secret Acabas tuneando A uno y a dos En cada teamfight Así que bueno Tremenda partida Le han dado refresher Porque ya tiene Esa Vice El señor Japsolete Bueno, bueno Lo de Japsol También está siendo tremendo Brutal De todas maneras Se está empezando a enganchar Ya a los servidores Sí Yo no sé si es que Se ha metido aquí Todo el mundo a verlo Pero Y es que es Perma Perma Bueno, Perma tampoco 20 segundos Cada 20 segundos Pero es cada nada Y es que encima Es que los chicos de Virtus.pro Siguen sin Gema Es Perma Porque dura 18 Son 2 segundos Que no es invisible Sí Claro, es menos 80 de cooldown Sí, sí Son 20 segundos Y dura 18 Son 20 Y dura 18 Dura 118 Sí Es que es una locura eso O sea, a mí eso me parece Que está Rotísimo Y más sobre todo La han jugado más La han jugado más En este torneo Hay que reconocerlo Tampoco en exceso Sí, a mí me ha sorprendido Porque He mirado antes Lo que se ha jugado Y dices Bueno, Mirana Igual se ha jugado Tres o cuatro veces Por Steam Secret Y alguno más No Se ha jugado 18 veces Sí, sí, sí Se ha jugado mucho Octarine para Ramsés Es en plan de Yo Tú vas a tener Cada 20 La invisibilidad Yo voy a tener Cada 30 La resucitación El resurgir Para reducir Para reducir El tiempo de recargo Sí La van a intentar Matarla ¡Oh! Con el Octarine Que ha venido A comprarlo A la tienda de abajo A la tienda de Radian Con el Octarine ¿Entero? Vaya Uy, que fail Vaya fail Vaya fail No, no No me lo puedo creer Y lo saben, ¿no? Lo saben Claro, yo creo que han ido A por ellas como locos O sea, saben Lo que han matado Y lo que llevaba, ¿no? Guau Pues espérate Que van a saltar Sobre Poppy Moonlight Shadow No va a sobrevivir Pero mira el daño Sobre el PL ¡Dios santo! Desapareció Se compra para venir Va a resurgir Resurgir de sus cenizas ¿Dónde está ese daño? El dédalo de Lina Entiendo No hay dédalo No, no, no No lo tiene No lo tiene Es que, Neka Tú ten en cuenta Que entre las cadenas Los Fatal Bones Le ha caído de todo O sea Le ha caído Todo el right click Del averno de Lina Le ha caído Los Fatal Bones Y Pero los Fatal Bones Es un daño De si pegas a otros Bueno, pero es amplificación ¿No? No, no O sea El Fatal Bones Lo que hace es que Se encadenan todos Y el daño que tú le hagas a otro Le hace a ese también ¿Entiendes? Ah, vale, vale No O sea Aquí lo que hay Es un right click Estratosférico Pues ha sido linda Realmente con la vise O sea Le ha metido vise Y no No ha podido hacer Nada más Bueno, aquí Ramses Que se ha quedado citado Enseguida Esa va expuesta No sé si ha usado ya El refresher No, lo tiene Podría intentar hacer aquí El doble divisor de tierra Vienen ahí los stuns Muy guapos Muy bonitos Sinceramente Mystic Flair La BKB Y el Fostap Hacia ellos Igual Ramses Aquí en serios problemas O no Yo quiero ver el Titan Por favor Que tires ahí Un par de cositas buenas Se mete Midwine Hasta el fondo Intentar acabar con la torre Protección Por parte de los chicos De Virtus Pro Que partida más igualada Tremendo enfrentamiento Este Segundo entre Europa y CIS Si Pero fíjate NK Ya empieza a irse Para Virtus Para Team Secret Perdón 16 Dígalo para Mirana Si, si 16 Empieza a irse Pero el PL Ultrafarmeado Dura 0 0 Eso sí No lleva ni botas El tío Bueno, la Vice Ahora sí Van a intentar acabar El pisotón Mystic Flair La flecha No llega a impactar La beca de gastada Para nada 99 segundos Sin Beastmaster Este es El momento Que tendría que aprovechar Secret Para igualar La eliminatoria Si Lo que me sorprende Es que No lo hagan ¿No? Por la línea de abajo Tienen todas las líneas Puseadas Bueno, ahora sí Parece que por el medio Y aparte Bueno, otra vez Ultimate Llevan gema Llevan el refresher Yo creo que Esa kill Esa kill En Beastmaster Muy importante O sea que Esto ya Por lo menos Barracas se van a llevar Pues ya veremos Si los consiguen Milwan con esa estencia De puño Fata Con el dedalo Recordemos Esto va a meter Muchísimo daño Lo que pasa es que yo Al final Los que veo que meten Más daño Son chicos de Virtus.pro Porque delecean al PL Eso sí La barraca Acaba cayendo Falta la de melee Con todas las líneas Super puseadas Mira esas cadenas Papu Hasta luego Warlock Y ahora Ramser Rodeado de copias Del PL ¿Veis que dice Que se va o no? O no Que se queda divisor de tierra Tiene el refresher Aún por si quisiera usarlo Que bueno Le un escenso Para salvar A parte de Noah Le persigue Midwan El combate aquí Entre Noah y Midwan Lo acaba ganando El malayo La Vais Que deja Completamente vendido A Roger Que se tiene que comprar Después de haber perdido La gema La vuelve a recuperar Dos Vibas También El ucraniano Noah Por fin Yo creo que Midwan Puede sonreír un poco Pero Solo se han llevado Una barraca Sí Cuatro kills Tres Vibas Nick Lina Y Warlock Y han luchado Contra ellos Sin Elvis Master Y solo Solo una barraca La parte de medio A Secret Le pasa muchísimo Le cuesta Cerrar las partidas 31k de diferencia Y yo recuerdo Una partida Contra Fanatic Creo que fue En la segunda Esa que acabó Perdiendo tan Lamentablemente Con el Underworld Pues la segunda partida Que ganó Secret Creo que llegaron A 50k O 60k De diferencia Valor neto Y aún así No acababan la partida Se fue a 60 y pico minutos O 70 Bueno Les cuesta Les cuesta A Team Secret Cerrar las partidas No quieren arriesgar Porque bueno También están jugando Contra Virtus Pro Y Y es complicado Porque en cualquier momento Te hacen una buena Teamfight Y luego van y te tiran Todo Aún así También complicado Porque tienen todas Las líneas Bien Bien Puseadas Los chicos De Secret Se hicieron Con este último Rosan Tan importante Todavía creo que No han gastado El Refresor Shard O si que lo gasto Si 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 lo gasto Oh la flecha que impacta Sobre el Rhythkin El Mystic Flare Van a acabar Con la primera De las vidas Y ese divisor De tierra Lo esquivaba Con el Eul Bueno con la daga El Eul De No One Igual llegó un poquito tarde Y ahora si la baraca Se la van a llevar Yo lo que me extraña Que bueno Phantom 1 se ha hecho Se ha hecho una monkey Para no fallar golpes Con esa Radiance Pero igual La mariposa Le habría venido mejor Sinceramente Hombre y tanto Si Es que yo creo que Lo han estado deleteando No se me da impresión Que parece de todo Menos tanque Tampoco Tampoco tanto eh Porque si te das cuenta El PL ha muerto Tres veces Solo Lo que pasa es que Ha sido en tres ocasiones En que lo han lanzado Pero en lo que parecía Que no Como nadie lo va a proteger Bueno y con los Rosan Y demás En verdad Han sido más kills Realmente Lo que pasa es que Por eso son tres Pero Igual han sido Dos seis Por los Rosan Octarine Core en Ember Spirit Cuidadito Porque esto Son cooldowns Ultra Y Refresher O que ha hecho Refresher en vez de Octarine ¿No? Que ha hecho Ember Spirit El Ember Lleva el Refresher En el backpack Pero le había salido Octarine Le había salido Octarine Ha hecho ahí un cambio Muy raro ¿Qué ha pasado ahí? Lo ha deshecho Porque se había equivocado Con algún objeto ¿Cómo? O me ha salido de Octarine ¿O me ha salido el Octarine Core de Raid King Y se ha funcionado Yo creo que habrá sido Sí Yo creo que habrá sido El Octarine Porque lo tiene ahora Ya Es que eso también Ha sido Una cagada Por parte De Virtus Pro ¿No? Con la Courier Con el Octarine No sé Y satánico en Mirana Y otro Rosan más Es que hay muchísimos objetos Es que claro 68 minutos Para los pros Es tres partidas O sea Nosotros jugamos 68 minutos Y son tres partidas nuestras Con el fan que llevan ¿Sabes? Sí Uf Complicado Lo que pasa es que bueno Saben que tienen que ir Con 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 determinados ojos Y pies de plomo Porque Claro Entrar ahí con una Con una ulti Del Warlock Con el Roar Con la metralleta De Lina Y sigues teniendo El refresher Shard De Absor Claro Es que se acaban de hacer Otro Rosan Ah bueno Claro Sí Lo gastó Lo gastó en la anterior Pero se han hecho Otro Rosan Y entonces otro Aegis Otro queso Y otro refresher Shard Vamos si no Sentencian ya Con todo esto Están ya desesperados Yo creo Venid Están en plan de Venid Venid Mira como baila Ramsey Están ya Vamos Esto que ronda O eliminatoria es Pues realmente Es la ronda 5 Del Lower Bracket Lo que se podría decir Que es la semifinal Del Lower El que gana Pasa A la final Del Lower Bracket Y estará esperando Al que pierda De la final Del Upper Que es PSG LG Team Liquid Nevirot Casi nada Sí Y Satanic Bueno Pues es que Tremendo farm Que llevan todos Madre mía Aquí está La pelea Decisiva Neca Yo creo que también A ver Voy a mirar el tema De los buybacks Status Pues de momento Tienen todos Menos por tiempo La Lina La Nyx Y el Warlock Entonces deberían De Claro ¿Qué hacen? No lo sé No lo sé No sé por qué No van hasta el fondo Ahí Porque ya han visto Que las teamfights Es muy peleagudo Bueno Es peleagudo Pero Tienen todos Los del equipo Tienen buyback Está cogiendo Fata Un doble daño Tienen unos objetos Brutales Tienen La ultimate Cada nada Y luego tienen El Aegis El queso Y el refreser Es como ¿Qué más Necesitas Para acabar? Y encima Tres de sus Pues aquí viene La primera pillada Ha sido el Mirana Que se expone demasiado Le va a caer aquí Todos los controles Del universo Y acaban matándolo El Skybound Mage También eliminado Yo no sé Que demonios hace Secret Pero la decisión Es de entrar en batalla No son así Tienes un tío Con una Aegis Que es Aegis Que podría haber ido El primero Vemos ya Usando ese Advice Sobre la Nyx De Roger Se tiene que comprar El Skybound Mage Y ahora es Contra el mundo Pero se tienen que escapar Consigue escaparse También Roger No sé si han hecho Splitpux por otro lado Me parece que no Con lo cual Llámame loco Pero que la Mirana Te vaya a la primera Cuando en el fondo es La que más right click Tiene de lejos Yo No lo entiendo Y tienes un PL Indestructible Con un Aegis Y son dos kills Y un buyback Del Skybound Cuidado O sea Porque no va Primero el PL Y detrás del PL Viene Midwan Y detrás la Mirana Bueno Yo creo que Yo creo que Virtus Pro Está desesperado Porque quieren pegarse Quieren pegarse Y no vienen Pues sí Pues bueno Pues esto es uno De los motivos Por los que no Pero es que me parece Increíble Porque tienen Un montón de objetos Un montón de herramientas Un montón de valor neto De diferencia Todas las líneas Puseadas No sé No sé Porque hacen Y que hace el Skyrath Por la línea de medio Y la Mirana Tan adelantada Por la línea de bot Mira que Que eso no tiene sentido No Que Lina Va a ir a por el dedalo Pero ya no tiene botas O sea Lina ya no tiene botas Directamente Si hay muchos Que ya van sin botas No van sin botas Directamente Bueno el PL Se las va cambiando Mirana Sin botas PL Podría no Llevar botas Por los rojetos Que tiene Van muy Bueno Ah no El de Dayan Si que lleva botas No pero me refiero Y aún se va a farmear Lina Un Dedalo Donde Que se va a cambiar Entiendo que si tiene que defender Se quitará la Shaduble Y dirá pues A pegar aquí Con un Uténdico Loco Pero de verdad Que no hay nada Aprovechar Secret Esto a mi me revienta Y eso que Soy medio seguidor de Secret Pero con una Aegis y todo Y no vas Aegis Queso Refreser Moonlight Sado Cada nada 37k De valor neto Que hace la Nyx Ahí arriba Cómo se ha subido Ahí arriba Es la pregunta Ah porque se habrá puesto Lo de sí Se ha puesto En medio de Decienda Agilidad Se ha puesto Lo de Vendetta Un Constructed Passing Con lo cual puede ir Míralo como pone ahí Encima un dibujito Por favor El sonido De El sonido De Xenium Por favor Pues lo ves No se ha puesto Decienda Agilidad Mira va como una Brumoder Si si es verdad Eso tú lo destacaste A mi me llamó Mucho más la atención En plan de Guay que guay Puedes ir por encima De todo Volando Y el otro Tiene Agilidad No Tiene Agilidad Y ojo Pues Tiene Agilidad Me parece Vale Si Son 100 Pero me parece Que el otro Es mucho más Útil Que los Tiene Agilidad Pero bueno Que van a hacerse Otro Rosas Más En serio Mira no me quiero poner A castear Flameando como En mis partidas Públicas De verdad Contrólame No No Ya Contra Contra Y la Metralleta Igual Lo tiene más complicado Ese Hex Buenísimo Sobre Ramses Y bueno Todos los buybacks Disponibles Para los jugadores Los acaban comprando Va a intentar Venirse rápidamente No One Acaba muriendo Pero también Tiene buyback Con lo cual Esto No significa nada Gemas por el suelo Y lo de Japsor Con el doble divisor De tierra Ha sido tremendo Si Ha sido tremendo Y luego Luego mid one Que daño Tiene Neka O sea Es increíble Los ha explotado A todos No no El que los ha explotado A todos Ha sido El doble divisor De tierra La del de Titan Breed Si Pero luego Ha venido El Ember Y ha pasado Las cubitas Claro Pero porque Es que ten en cuenta Que es Un 50% De vida Que te quita El EarthSplitter Dos EarthSplitters Te quedas al 25% De vida Y solo ha tenido Que llegar Y me igual ha llegado Y ha dicho 25% De vida Si El 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 destrezo ¿No? El destrezo De puño Si El destrezo De puño El piola Piola Piole Digo yo también Están Están Desesperados Coño Y yo Y tú ¿Ves? Si Si Totalmente Totalmente Pero bueno A ver Es partidaza Pero la única pena Y lástima Que me da En el fondo Es La sensación De que Las decisiones De que podrían hacerlo Que es verdad Que luego las teamfights Lo vemos Y Es que están muy ajustadas Entonces Si Pero No son lloros Si No 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 arriesgan No hacen el loco No No Y esto También A ver Les puede pasar factura En el sentido de jugar Una partida Tan sumamente Larga Mentalmente Emocionalmente Y que vienen también De jugar Bueno a ver En principio El enfrentamiento Contra Vichy Gaming Ha sido Un paseo Porque ha sido Un 2-0 Relativamente Rápido Y Mira Dándose visión Con la Con la curry Que hacían ahí De guardeando Si Pues yo creo que Antes han hecho eso Con el octarine Del De Ramses Si Y le han tenido Que hacer una gracia Que Vamos Pero bueno Y claro Es que realmente El wrightking Ya va full Que Que más Se puede hacer A ver Otro sin botas Os dais cuenta Nadie iba a botas Si Pero es que Este directamente Las ha vendido ¿No? Si Si Es que pasan De botas Las botas Están sobrevaloradas Mira como baila Mira Están tipeando Hombre Llegó la mariposa Al PL Bien Mira que conversaciones Es que llevan Conversaciones Entre ellos Con esas dos La Normal y Normal Madre mía Es que el PL Ya no puede llevar Nada más Tampoco O sea Es que Esa mariposa Tío Debería haber llegado Tía en este caso Hace 80 años Yo creo que Las muertes Que ha tenido No hay un Burst mágico A ver Laguna Blade Pero en teoría Tienes un corazón Y un ojo Escadi En Laguna Blade Te tiene que hacer Cosquillitas Si 850 de vida Oh Cuanto daño Tienes 4100 Hijo de satán Sabes Lo que quieres Es puta evasión No tienen monkeys Porque tienen que Hacerse cosas Para Para Eh Matar a tus copias Claro Sabes Y no te haces Una mariposa Hace Tres siglos Si No se No se A ver Yo Claro Aquí Si ellos hacen Y el Warlock Claro Golem para el Warlock Y va por el Refreser Al final Solo Eh Va a acabar Consiguiendo Llegar A todo el farmeo Del universo Si A mi lo que me sale mal Es que si esto se alarga mucho Igual no podemos castear La siguiente Ya Y la siguiente Es una pedazo De partida Es una partidaza increíble Que a ver También te digo una cosa Es muy factible Que o Liquid Haga Pimpam Dos cero A pastar O a la inmensa Que LGD Le haga Liquid Pimpam Dos cero Y hasta luego ¿Sabes? No No me da la impresión De que vaya a ser Como este Veo tres De que se vaya a ir A las tres partidas Y de que esté siendo Sumamente Largo Y agónico Pero no Hoy acaban de pillar A solo Mystic Eflare Y golen Dinerito Pero ahora ya El dinero es que sobra Esto es como Una pelea Se le cae el monedero A un rico En casa de otro rico Mira No tienen buybacks O sea No tienen buybacks Ni el Brightkin Ni Que bueno Resucita Pero bueno Son dos vidas Pero ni el Beastmaster Que tan importante Está siendo En las teamfights ¿No? Porque focaliza Sobre todo en Pupi Y la Nyx Quiero decir Por favor Entrar ya De una vez Te levantas Que te levantas y te vas Que me voy y me enfado Bueno pues se tiene que comprar El Warlock Mystic Flair Desaparece Brightkin La primera vida Que hay ahora si Esa prenda del car Parte de solo V1 Que se marche Para volver otra vez Hay dos golems Por ahí en medio Y se marchan De verdad Y ya está Porque tiene tan poca vida La lina Esto es todo Esto es todo amigos Esto es todo amigos O sea Ya está Si Parece ¿No? Le niega el Brightkin La torre Pero me hace risa Porque vamos El dinero ya Les da igual 44 de valor neto Para la secret Y no pueden subir Divisor de tierra Viene el primero Tiene dos Y no le pega A nadie Por el Fosta No Pobre De verdad Bueno Ramses Que va a resucitar otra vez Porque han Tardado tanto tiempo Y ahí lo vemos Son 30 segundos Lo que comentábamos antes De Resurrección Bueno Las torres En el medio Los cris Golpeando Las tier 4 Que están ya Tirito Ramses Recibiendo Muchísimo daño El doble Mystic Flare Por el Aghanim De El Skyrath Mage Mid one El pisotón No llega A stunear Más que A este Red Skin A que van a matar Una vez Pero van a tener Que intentarlo Otra vez Mira el daño En realidad Hay algún No son todos rayitos No hay No hay una radia Digo una rapid De verdad Que se han ido Para atrás Que tienen miedo Bueno Otra vez Ha vuelto a tirar El El Mira 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 Aquí toda su compañero El Mystic Flare De doble Con ese Vice también Se tiene que comprar No one Porque de tanto tiempo Que habéis esperado Al final Oh Cae la Nyx Esta sí que no tiene Buyback Le había vuelto La protección De las barracas Como está Defendiendo ese Virtus Pro Como oso panza arriba Y defiende La línea Barracas Secret Que no se quiere jugar Ni lo más mínimo Pero si son Cuatro No tiene Buyback Se ha pagado Lina Por favor Es que yo ya no sé más Qué Quieren Crips Quieren Crips Quieren Crips Rappier No one Pues capaz Ah pues sí La tiene ahí En proyecto La tiene en proyecto Mira El Skyback Con ese Un disc Desesperado Está desesperado Pero ¿Ais por qué no le hace daño A las estructuras Tío? O sea Es que no entiendo Porque este PL Ultrafarmeado ¿Dónde te acabas de meter? Ahí en medio Corazao Le va a caer el divisor de tierra La primera vida al hoyo Y va a querer hacer una segunda El pisotón que llega O no Porque sigue teniendo el refresher Y no lo quiere gastar Yo no entiendo nada De esta partida Pero bueno Pasea En serio problemas Va a acabar muriendo Se tiene que comprar instantáneo También lo hace la Nyx Assassin El doble Mystic Flair Por parte de Papi Haciendo muchísimo daño Midwan Que se tiene que escapar Aunque vuelve otra vez ¿Qué demonios haces? Midwan si te habías salvado Y vuelve para morir No entiendo nada de esta partida Se tiene que comprar Pero mira el daño Sobre la lina El divisor de tierra Vamos a morir con los palominos Dentro de base Con las cadenas Le acaba matando Con el golpe Conmocionador Papi Y ahora sigue golpeando A las barracas A la Al ancestro El primer partido El primer partido En el partido En el partido Empata la eliminatoria 83 minutos Sí, los chicos Los chicos de Virtus Pro Mucho control Mucha teamfight Ha habido momentos En los que Secret tenía mucho miedo Que PL Pues acaba muriendo Pequeños errores También por parte De los dos equipos Y al final Pues bueno Se decanta para Team Secret Que a ver Que planteaba la siguiente Y uno de los dos Se va a acabar marchando Del torneo Así que Pues nada Solo queda esperar A la siguiente partida Pues 0-3 Las apuestas 0 apostaron por Virtus Pro Ah, por Secret Perdona Y 3 apostaron por Virtus Pro Estáis apostando poco, eh Os da como miedito, ¿verdad? Es que están muy igualados Pero bueno Para resumir un poquito Y poder descansar Partida larguísima Yo Realmente Ha estado muy igualada Tenían potencial Los dos bastante Grande Creo que Ace A mi parecer Desde la posición De alguien que ahora mismo No tiene ni rango ¿Vale? Con lo cual La tenéis que considerar Como lo que es Una Basura de Reflexión Pero Me parece que la Mariposa ha llegado Muy tarde Es que la mariposa Creo que habría Acabado por destrozar Ese PL Con todos los objetos Que tenía No aguantaba Lo suficiente Y al final Esto se ha alargado Porque no había manera De subir a Highground Sinceramente Virtus.pro Pues oye Se estaba Mediendo casi la victoria Por esos pequeños errores Y luego El lagarin de Pupi También ha hecho Muchísimo daño Con los dobles Mystic Flare Los palominos Por todos lados Una locura de partida Larguísima Una hora y 23 minutos 80 Y 91 Kills En total 91 muertes Que hemos visto Y bueno Pues se fuerza La tercera partida Así que nos vamos a descansar Un segundito ¿Verdad Aynim? Y volvemos ya Con la definitiva Entre Virtus.pro Y Secret ¿Quién será El que espere En la final Del lower bracket Al líquido A PSG Que se sabrá después Cruzo los dedos Para que esta sea rápida Y nos dé tiempo A castear la otra Que también tiene vinda De ser divertida Nos veáis Que volvemos ya mismo Chao Chao